Sin lugar a dudas, Nadia Ferreira se encuentra en su mejor momento. La modelo, quien se casó a principios de enero con Mark Anthony y meses después debutó en la maternidad, está explorando nuevos horizontes profesionales. La guapa paraguaya se presentó en el Watskill Center en Coal Goebbels, Florida con una importante encomienda, presentar uno de los premios Billboard de la música latina. Emocionada por esta experiencia única, la estrena de belleza compartió cómo se preparó para esta gran noche y nos confesó cómo se siente desde su faceta de mamá. La finalista de Miss Universe nos compartió en exclusiva cómo se preparó para esta velada inolvidable. Nadie se puso en manos de profesionales para lucir espectacular para la ceremonia y nos mostró el paso a paso de su maquillaje y peinado. Pero no fue lo único que nos compartió, pues también nos habló de su sentir como madre al estar por unos momentos lejos de su amado bebé. Me siento un poquito triste de haber dejado a mi bebé, pero bueno. Estoy feliz también de estar acá, nos confesó. Y es que sin duda la maternidad ha sido para ella el regalo más grande. Tal como nos lo mostró desde su preparación, Nadia optó por un peinado con aires románticos, una media coleta con ondas suaves. Su maquillaje hizo énfasis en los ojos por medio de un smokey a en tonos marrones, y los labios en color nude.